Como ya hemos empezado el tema del proyecto, ahora nos tocará elegir las películas y los libros que vamos a utilizar. Pues en primero este es bastante interesante porque para historia y para lengua es un clásico, pero está adaptado. Para lengua, filosofía, economía, declaración es una propuesta muy valiente para repensar la organización política y sus consecuencias tras la crisis. Menos mal que sube nota, pero aún así... ¡Tracatrac! ¡Otro trabajo para sacar! ¡Gracias! 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 A pesar de que al principio fue difícil compaginar el proyecto con exámenes y otros trabajos, gracias a este hemos aprendido a enfocar desde diferentes perspectivas, libros y películas. Con este vídeo pretendemos incentivar a otros institutos para que se aníen a realizar el proyecto.